Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. La importancia de comer sano, seguro y soberano. El hambre no es para un solo día, el hambre es para todos los días. Y determinante el tipo de alimento que nos llevamos a nuestra mesa, que sea inocuo, que sea sano, que realmente sea de utilidad para nuestra economía corporal y que sea generado dentro del territorio del Ecuador. Para el efecto pues hemos traído hasta nuestro set de grabación a Jimena Gordillo Triviño, quien es la coordinadora de proyectos especiales de la Fundación Interris, quien organiza la Feria Bonaterra semana a semana, de la cual estaremos hablando en la parte final de nuestra entrega de hoy. Jimena, gracias por asistir a nuestro encuentro. La seguridad alimentaria implica que las personas tengan diariamente su dotación de alimentos que garantizan la provisión de fibra, energía, grasa, de manera equilibrada, de manera balanceada. Y en el caso de la soberanía alimentaria, que ese alimento que se sirve en las personas o que nos servimos las personas, sea principalmente y prioritariamente generado dentro del territorio ecuatoriano en este caso. Entonces tenemos ahí la conceptualización de seguridad y de soberanía alimentaria, las cuales son política del Estado. En tu caso, como tienes estudios avanzados ya en política, es importante escuchar la opinión, en este caso de la juventud, respecto a este lineamiento que está imperante en nuestra sociedad. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, es un tema muy importante. Como lo has dicho, la alimentación es algo esencial para el desarrollo no solo físico, sino también intelectual de las personas, de los niños principalmente. Y bueno, como estudiante de ciencias políticas, yo puedo decir que para un país es esencial que desarrollen sus propias políticas en el sector de la alimentación. Para un Estado puede ser muy importante, más que nada porque lo logra hacer muy independiente. Y nosotros como Ecuador, que somos un país lleno de recursos naturales, que podemos explotar a un nivel enorme. Tenemos las posibilidades de desarrollar una seguridad alimenticia a nivel internacional incluso. Es más, somos proveedores en muchos países de diferentes tipos de alimentos. Y como país, como le digo, tenemos que sacar a flote todo lo que tenemos, que tenemos que sacarlo al máximo. Ya, claro. Es importante que nuestros amigos y amigas sepan que en el Ecuador, según la Constitución Política de la República, existe ya también dentro de esta Constitución, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que ha sido realizada entre un colectivo social de la mano de la COPISA, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, que estuvo recorriendo el país tomando las impresiones de diferentes actores sociales, políticos y culturales inclusive, para construir esa ley que está ya en vigencia. Y en función de eso, se norman algunos aspectos como, por ejemplo, el tipo de alimentos que se proveen en el sistema de mercados, los espacios que se crean también para que los productores puedan converger en asocio para llevar productos sanos e inocuos. En función de aquello, la visión que tiene la política es un poco apoyar a estos productores. ¿Cuál es la impresión que te mereces? Si bien es cierto, existen esos tipos de apoyo a pequeños productores, sin embargo sigue existiendo el predominio de las grandes empresas, como en todos los países en realidad. Sin embargo, siempre vamos pasito a pasito, nunca se puede lograr un cambio tan rápido. Y si bien es cierto, nuestra constitución tiene un gran apoyo hacia esta zona rural, que es muy importante. Es de donde se originan principalmente. Así es. En mayor proporción. Sí, y es importante tener en cuenta que sin el apoyo a lo rural, no vamos a poder también sacar más adelante de la ciudad, porque van de la mano. Claro. El desarrollo rural con el desarrollo urbano. Claro, efectivamente. O sea, no solamente desarrollo agropecuario como tal, nuevos emprendimientos en el área de la agroproducción, sino también, como bien lo manifestaste Jimena, desarrollo rural. O sea, que las personas que están asentadas en lugares distantes de las grandes ciudades tengan las oportunidades de poderse fortalecer, de poderse desarrollar. Claro, y no tengan la necesidad de tener que cambiarse a la ciudad para poder ejercer. Exactamente. Eso es importante que ocurra. Jimena, es interesante saber que la ley de soberanía alimentaria de Ecuador está orientada a apoyar, a ocupar a los pequeños productores, aquellos que son parte de lo que son los llamados la agricultura familiar. Es decir, aquellas personas que tienen y que hacen agricultura y ganadería en pequeños espacios, en áreas que no superan las 5 hectáreas. Y que son realmente los que proveen los alimentos que nosotros diariamente llevamos a la mesa. Lo decías en el bloque anterior, no son realmente las grandes empresas las que generan alimentos para la exportación, inclusive, sino más bien los pequeños productores, los que nos dan ese diario sustento que nosotros llevamos hasta nuestra mesa. Desde la visión de la política como tal, ¿cómo ves tú que va evolucionando esto entre los productores? Bueno, yo creo que es importantísimo crear este vínculo entre el consumidor y el productor y el productor, crear ese espacio también de trabajo digno y justo, bien remunerado para los productores, porque como lo has dicho, ellos son los que nos proveen de los alimentos que están cada día en nuestra mesa. Claro, los consumidores, que destaquemos la importancia que tienen los productores. Exactamente. Porque sin productores, pues no hay la generación diaria de los alimentos. Los dólares como tal, no los podemos comer, tenemos que cambiarlos por alimentos. Y en eso, ¿tú has podido ver que esta agrupación de productores de alguna manera se ve incentivada, se ve motivada, va creciendo? Cada vez, yo, bueno, desde mi área de trabajo, yo he visto que cada vez más productores venden de diferentes partes de las regiones, en realidad, quieren participar en Monaterra, quieren ofrecer sus productos, incluso también buscan la forma de mejorarlos, en presentación, en precio y en oferta. Y estos productores, conocedores de la ley, el hecho de que inclusive en el sistema de mercados se dé cabida, en un porcentaje del 14, 15%, a este tipo de productos, generados por pequeños productores, por agroecologistas, por personas que, en función de las buenas prácticas agroecológicas, generan los alimentos, y que los supermercados, por decir, un lugar en donde se compra, les den cabida, les den espacio. Y eso hace que ellos se motiven, se incentiven en producir más. Claro. Incluso es importante mencionar que estamos hablando de personas que en su mayoría han tenido sus conocimientos de generación en generación, que no han tenido ningún... Saber ancestral, ¿no? Exactamente. Ya, muy bien. Y que es impresionante, la verdad, que no han necesitado algún conocimiento extra, algún estudio, sino que han traído esto de generación en generación y prevalece. Claro. Decíamos que era importante que cada vez más haya un crecimiento continuo de los colectivos agroecológicos, es decir, de los grupos de productores que se motivan por el uso de las buenas prácticas agroecológicas, la aplicación y, obviamente, la comercialización. ¿Cómo ves tú, desde la coordinación de proyectos de Fundación Interris, esta armonización y esta articulación con los colectivos agroecológicos que generan estos productos? Bueno, nosotros en Fundación Interris, a través de Feria Bonaterra, hemos logrado contactar a diferentes productores agropecuarios. Sí. En varias partes de la región, tenemos personas desde La Tacunga, Dambato, e incluso de Valdivia, de Barcelona, más por la costa. Claro, Santa Elena. Santa Elena, sí. Y, bueno, eso también nos ayuda a tener una gran variedad de productos de costa y de sierra. Nosotros, como Fundación Interris, buscamos apoyarlos a través de verificaciones de sus fincas. Verificaciones. Verificaciones. ¿Podrías explicar un poco cómo es este proceso? Bueno, este proceso se hace ya, se trata de hacer anualmente o cada seis meses. Se verifican las fincas de nuestros productores. O sea, visitamos al productor. Visitamos, sí, visitamos al productor. ¿Qué vemos allí en esa visita? Se realiza una verificación de que su finca está siguiendo los procesos orgánicos, de producción orgánica. Ah, ya. Se hacen tomas de pruebas de los suelos, del modo de producción, del uso de residuos. De análisis. Análisis, exactamente. Y de esa forma también se los ayuda a hacer un plan a largo plazo, ya sea, como le digo, a un año o seis meses, de qué puedo producir, qué puedo agregar a mi suelo, qué puedo cambiar. Ya. Y para así ayudarlos a que... Y esa visita que le hacemos in situ al productor, ¿para él implica alguna inversión económica? No. Esa visita es financiada por los proyectos de Fundación Interris. Ah, ya. O sea, y si en este momento, por ejemplo, que nos están viendo los compañeros que hacen agroecología y en pequeña o mediana escala quisieran también integrarse a este colectivo de productores agroecológicos, ¿qué tendrían que hacer? Para ser un productor de Bonaterra. Sí, exactamente. Bueno, nuestro proceso de aplicación es sencillo, siempre y cuando esté alineado a la filosofía que tiene Bonaterra, que son los alimentos agropecuarios y orgánicos. Y orgánicos. Este, sí, simplemente nos contactan a través de un mail y nosotros procedemos a enviarles un formulario que ellos tienen que llenar y luego se realiza la visita a su finca en el caso de que no tengan ningún tipo de certificación orgánica, ya sea ProBio o entre otras. O sea, que sí habría espacio para que nuevos productores se integren a trabajar también, aunque no tengan certificación. Nosotros siempre estamos a la búsqueda de más personas, que más personas formen parte de la familia Bonaterra. Jimena, y desde tu visión de coordinadora de los proyectos, sobre tu responsabilidad recae, o sea, sobre tus hombros recae la responsabilidad de articular todo este endamiaje de los diferentes colectivos. Mencionaste que vienen de diferentes partes de la República. ¿Cómo haces ese trabajo, Jimena? Bueno, normalmente la feria empieza a las 8 de la mañana. Yo tengo que estar ahí un poco antes, como a las 7, y ya la mayoría de los feriantes agropecuarios viajan en la madrugada del día anterior y lo hacen por medio de transporte. Pero previamente imagino yo que tiene que haber algún tipo de pre-registro, de decir, a ver, desde Sinchal, Barcelona, en Santa Elena, esta semana vamos a tener tomates, pimiento, melones, por ejemplo, que vienen armonizados y articulados a los que de la sierra pudiesen también proveerse. Claro. Lo interesante es que ya luego de tantos años, porque ya Feria Bonaterra tiene unos 6 años, hemos logrado sistematizar todo ese proceso, en el que ya tenemos por periodos que va a traer cada productor. O sea, ya eso está estudiado plenamente y ya se cuenta con una programación anual. Claro, exactamente. Entonces las personas ya saben lo que van a poder adquirir cada fecha, incluso cuando traen productos nuevos, nosotros tratamos de comunicarlo a través de nuestras redes, pero sí, está ya establecido. Y una vez que me integro a ese colectivo agroecológico como productor, necesariamente tengo que también armonizarme a esa planificación que ya existe, un poco para no repetir los mismos productos. Claro. Tenemos actualmente muy pocos productores que llevan los mismos productos. Ya. Siempre buscamos la variedad. La variedad. Sin embargo, sí. Sin embargo, nunca se le cierra las puertas a nadie porque tenga el mismo producto que otro agropecuario. Sí. Pero sí, se nos parece súper importante que haya variedad en los productos. Y buscamos tener de todo, en realidad. Claro. ¿Y hay casos de productores agroecológicos que ya incursionan también en la agroindustria artesanal? Este... no. No, todo es materia fresca. O sea, el producto en fresco que se comercializa. Lo que tenemos también es que en Feria Bonaterra no solo tenemos productores agropecuarios, sino que también tenemos microempresarios y artesanos. Ah, caramba. Claro. Que ya llevan sus productos procesados y en el caso de artesanos, sus artesanías. Ya. Entonces, se ha creado un mercado mucho más amplio, una oferta más amplia para que... Quiere decir que hay productores que llevan materias primas, de estado fresco, ¿verdad? Y hay otros que ya los procesan. Claro. No necesariamente el mismo que produce, procesa. Exactamente. Ya. Exactamente. Pero sí hay esa diversidad de productos. Y posibilidades también, ¿no? Claro. O sea, que en el colectivo agroecológico también pueden entrar personas que estén haciendo agroindustria rural. Sí. Y que estén haciendo también, pues, artesanías. Claro. Bueno, actualmente no tenemos a nadie que haga el trabajo mixto. Ah, ya. Pero sí tenemos las personas que hacen, por un lado, productos aprocesados y por otro lado llevan la materia prima. Ya. Sí. Y así mismo vienen desde toda la República. Y la expectativa que se tiene con el colectivo agroecológico es, obviamente, de ampliarlo para que se diversifique también. Claro. Y que también, pues, vengan desde otros puntos de la República. Porque, pues, Ecuador tiene la virtud de hacer agricultura casi que en toda su superficie terrestre. Así es. Actualmente, la única región que no logramos todavía traer ha sido del Oriente. Es el único que nos falta. Tal vez por la distancia. Por la distancia. Sin embargo, siempre, como digo, siempre estamos abiertos a más gente, a que la familia de Bonaterra se amplíe. Porque hemos logrado tener un mercado muy fuerte y que espera cada 15 días para realizar sus compras en lugar de ir al supermercado, ir a Bonaterra. Ya. Y, ¿tienen alguna página web, algún sitio en donde el aspirante a ser productor de este colectivo agroecológico se pueda registrar? ¿Puedes decirlo? Sí. Nos pueden contactar en Facebook y en Instagram, en Feria Bonaterra y también en Twitter. Ya. Y, o, escribirnos a nuestro mail que es bonaterra arroba fundacioninterris punto org. Y alguna, decías que hay una aplicación que uno descarga para registrarse, un formato. El formulario. Eso nosotros se lo enviamos una vez que se comuniquen con nosotros. Así también más o menos nos cuentan cuáles son sus intereses, qué quiere proveer en la feria. Y, ¿de qué manera vamos exactamente a conducirnos y organizarnos para ir a la feria? Exacto. Cuéntanos, por favor, y a nuestros amigos también, ¿cómo es un día de Feria Bonaterra? Bueno, un día de Feria Bonaterra comienza a las 8 de la mañana, aunque ya a las 7 tienes a personas comprando sus productos frescos para no quedarse sin ellos, porque se acaban. La demanda es muy exigente. En Feria Bonaterra puedes encontrar organizados en carpas a los productores frescos con manteles verdes. Sí. Ese es como el uniforme de ellos, ¿no? Los manteles verdes son para los productores frescos. Para los productos frescos, sí, de productos frescos. Ok, productos frescos. Por otro lado, de... ¿Qué tipo de productos, Jimena, disculpa? Bueno, tenemos todo tipo de frutas y verduras. Ya. También especias. Sí. Y también tenemos granos, tenemos granos de todo tipo. Tenemos también arroz orgánico. Ya. Bueno, todo tipo de frutas de la feria. Tenemos una gran productora que viene de Ambato. Ya. Que nos provee todos los productos de frutas de la sierra. También tenemos un gran productor que viene de Eslatancunga, que nos trae todas las verduras de la sierra. Ya. Tienen una calidad excelente. Sí. Sin embargo, como te comentaba, también pueden encontrar por otro lado, con su uniforme de mantel naranja, a los productos ya procesados gastronómicos. Procesado mantel naranja. Mantel naranja. Por los manteles, si nosotros visitáramos esta semana, por el color de los manteles nos organizamos. Exactamente. Y en los derivados, los procesados, ¿qué nomás hay? Bueno, podemos encontrar desde hamburguesas veganas, producidas de garbanzo, fréjol, entre otros. Ya. También pizzas artesanales hechas sin harina. Ah, caramba. También tortas, mermeladas. Una gran variedad de productos. Es en su mayoría. Y estos productos, tanto los de mantel verde como los del mantel naranja, por organizarnos para la compra, ¿hay algún tipo de escala de precios a los que se ha llegado de común acuerdo? ¿Son precios de sustentación? ¿Cómo está establecido aquello? ¿Para ser parte de la feria? Sí. No, no. Me refería a los precios de los productos que se ofertan en la feria. Bueno, nosotros hemos logrado hacer un estudio en comparación con los otros tipos de mercados. Sí. Y, bueno, hemos logrado que Bonaterra tenga precios más bajos de los que encuentras en el supermercado. O sea, además de ser orgánicos, sanos y locos para el consumo, son más baratos que los generados por agricultura convencional. Claro, más que nada porque no existe ningún intermediario. Porque viene el productor. Es el productor directamente que trae. Que te da el producto al consumidor. Entonces, eso es lo que permite, al no haber intermediarios, que sea barato. Así es, tener precios más bajos. ¿Y hay algún otro mantel de otro color? Sí, tenemos un mantel azul. Azul. Que son los microempresarios. Entre ellos puedes encontrar cosméticos naturales, productos de limpieza naturales, artesanías, cuadernos ecológicos, etc. Ah, muy interesante. Y, Mena, cuéntanos, la edición de la feria, ¿cada qué tiempo es? ¿Hay alguna programación anual? Sí, bueno, cada 15 días se realiza la feria en la unidad educativa Balandra, en Colinas de los Eibos. De 8 a 1 de la tarde van a poder encontrar diferentes talleres. Ah, también le damos capacitación a las personas. Exactamente. Ah, muy interesante. La feria pasada tuvimos un taller sobre cómo preparar loncheras saludables para adultos y para niños, con preparaciones en vivo. Muy bien. También, muchas veces tenemos obras de teatro, canciones para niños, actividades para los niños. Para que se entretengan mientras los papás están haciendo las compras. Así es. También tenemos guardería para los niños, que está a cargo de los alumnos de Balandra. De esa forma también logramos involucrar a los alumnos de los colegios a ser parte de este proyecto. Muy interesante. Tú eres producto de aquello, porque tú fuiste estudiante de Balandra. Así es, yo fui estudiante de Balandra. ¿Y cómo te conectaste ahí con Bonaterra? Con Bonaterra. Bueno, primero que nada, Balandra nos da unas bases sobre la agroecología, que es increíble. Y a mí, personalmente, me parece esencial en la educación de cualquier niño, tener esa noción de lo que es ecológico, de lo que va a hacer mejorar el planeta. Muy bien. Entonces, bueno, una vez que me gradué, unos años después vi la oportunidad de formar parte de Fundación Interris. Ya. Y bueno, es un proyecto increíble que de verdad te apasiona. Ya. Entonces, me he quedado aquí. Me he quedado. Para potenciarlo. Bueno, Jimena, ¿podemos repetir los números de teléfono a los que nuestros amigos y amigas pueden llamar? O sea, a efectos de que si va a haber, según la programación, determinados productos. Porque puede suceder, por ejemplo, alguien que está haciendo algún tipo de dieta y requiere alguna hortaliza en especial. Y enterarse de aquello. O sea, sería importante que nuestros amigos lo conozcan. O sepan alguna página web en donde puedan ubicar información al respecto. Ese sí, en nuestra página de Facebook, que es Feria Bonaterra, pueden encontrar todo tipo de información, qué productos va a haber. También tenemos bastantes... Ahí está el calendario. Ahí está el calendario. Pueden encontrar el calendario. También tenemos diferentes publicaciones sobre los beneficios que dan los diferentes productos que ofrecemos en la feria. Ya. También van a poder conocer un poquito más de nuestros feriantes y de todos nuestros feriantes, en realidad. Y saber más sobre qué es la agroecología y la importancia de la misma. Muy bien. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. El tema es muy, muy interesante y estamos seguros de que va a ser de mucho interés para nuestros amigos y amigas. Un mensaje final de tu parte para nuestro público en Ecuador y, bueno, ya en el mundo también, porque esto luego sube a YouTube. Mirando a tu cámara para que con ese mensaje. Bueno, que sepan la importancia de que existe entre consumir productos orgánicos, agroecológicos y de crear este vínculo entre el productor y el consumidor y de traer directamente los productos de la tierra a la mesa. Y, bueno, que nos visiten en nuestras redes sociales, Feria Bonaterra, para que se enteren más sobre nosotros y de cuándo es nuestra feria. Muy bien. Muchas gracias, Jimena Gordillo Triviño, coordinadora de proyectos especiales de Fundación Interres. Muchas gracias por su participación y, bueno, seguiremos también cubriendo más este tema que es sumamente importante. Gracias a ustedes por compartir nosotros este espacio semana a semana. No se olviden que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, mesadanálisis, arroba, ucsgrtv.com y seguirnos en nuestras páginas de las redes sociales. Nos encontraremos en una próxima oportunidad y esto ha sido su programa, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy yo, Eloy Franco Rodríguez. Hasta pronto. Mesa de Análisis Mesa de Análisis